La revista Cocina Rica presenta Miriam Vera y Verónica Bombey en Cocina Rica TV Hola, 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 bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos firmes, último día del año, ¿qué tal Miriam? ¿Cómo estás? Súper bien, ¿verdad? ¿Qué más podemos pedir? Llegamos hasta acá, estamos con salón Se hace como un balance, se hace como un recuento de cosas buenas, cosas malas Ojalá que sean mucho malas buenas que las malas Claro que sí, de las malas nos da enseñanza Exacto, aprendemos, así que bueno, siempre sacar, capitalizar todo lo que nos pasa Y hoy nos va a pasar algo muy rico porque vamos a hacer un carré de cerdo agridulce Ese que no puede faltar, que trae suerte para el año que viene Y vos Miriam Yo voy a hacer unos panes de colores con diferentes tipos de verduras Qué lindo para tu mesa, para lucirte todo Para acompañar también, esto está buenísimo Me encanta, me encanta Bueno, arranquemos Lomo de cerdo En este caso vamos a tener un riquísimo lomo de cerdo Voy a tomar con la pizza para que después voy a estar tocando carnes cocidas Entonces no quiero mezclar Vamos a poner nuestro lomito acá Y les muestro cómo vamos a condimentar Vamos a ponerle sal Aunque también le voy a poner un poco de salsa de soja Lo vamos a cocinar al horno como cualquier carré, como cualquier carne Carré y de cerdo Y lomo de cerdo es lo mismo Es lo mismo Solamente que tiene esa denominación de carré Porque sin huesos es el lomo de cerdo Ahí está Ponemos ajito Esto si ustedes es una pieza mucho más gruesa A veces hay diferentes tamaños Pueden cubrirla con papel aluminio Y después a último unos 10-15 minutos a un huevo fuerte Y después lo bajan para que dore Voy a poner un poquito de salsa de soja Bueno Ah, deja rico Ahí está Vamos a poner un chorrito de aceite de oliva Y vamos a poner también un poquito de mostaza Voy a poner acá Tengan en cuenta que yo estoy haciendo esto porque vamos a hacer dos tipos de preparaciones Y no hay que tocar lo mismo Lo que tocamos con la parte cruda La famosa contaminación cruzada Tienes que tener en cuenta que lo que se va a cocinar se puede mezclar Pero lo que va a ir crudo ya no Porque no va a pasar por una cocción Ahí está Bueno, esto se va al horno Así de sencillo con tus otras carnes que seguramente estarán preparando Se va al horno Y de esta manera lo tenemos listo ¿Querés llevarlo Miriam? Sí Podemos agregar Ah, me olvidé el vinito El vinito blanco No faltaba líquido Mirá Ay, fuerza Ahí está El vinito blanco Para que pueda tener un lindo fondo de cocción Ahí Perfecto Ahí estamos Muy bien Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que sería el agridulce Y el agridulce Voy a ponerle esta acá, mirá un ratito El agridulce va de esta manera Acá yo tengo mi carré y lo vamos a cortar Y el agridulce vamos a mezclar Azúcar morena o azúcar rubia o azúcar orgánica La que tenga, si no consiguen la de color La blanca también va, ¿eh? Pero es mejor No se consigue tanto la negra Acá hay que buscar ¿Verdad? Vamos a poner la salsa de soja Vamos a poner la mostaza Ahí está Una buena cucharada de mostaza Y vamos a poner vinagre Vamos a integrar muy bien esto Esto tenemos dos opciones Yo lo voy a hacer ahora acá en la hornalla Pero también les cuento Que se hace Cuando hacemos varias carnes O varias carreres Yo suelo hacer Este preparado Y lo vuelvo a untar al milomito Y lo llevo nuevamente al horno Entonces, de esa manera Lo que logramos Es que nuestro lomito Este bien caramelizado ¿Por qué? Lo vamos a hacer acá ahora en la sartén ¿Diente prende? Ahí está Voy a agarrar una espátula Para poder sacar Todo nuestra salsita Esta es una salsa muy rica Muy, muy rica Y les queda súper bien Como cobertura a esta carne Ahí va Esto es un calásico En mi casa no puede faltar Este tipo de... Este plato en especial Siempre, siempre Lo preparamos Y bueno Y si no lo preparo La gente reclama ¿Dónde está? ¿Por qué no hiciste? Y si voy a invitar a otro lado Me dicen Voy a tragar tu carré Bueno O sea que les quiero contar con eso Que gusta mucho Te dejo un ratito Miren hasta que se disuelva bien El azúcar Y también que se disuelva bien La mostaza Que queda un poquito ahí Vamos con nuestro carré ¿Qué vamos a hacer? Piña Le queda súper bien La piña Yo ya voy a tomar mi plato también de presentación Así lo voy ubicando de esa manera Ahí está Una vez que tenemos nuestro carré terminado Vamos a cortar Nuestras rodajas de carne Hasta el final no Porque yo quiero que la parte del glaseado Vaya toda la carne Entonces no termino de cortar todo A último momento Ustedes lo harán para servir Si les gusta también Quedan muy lindas las cerezas Cerezas frescas Cerezas en almíbar Uvas La decoración ya queda A gusto Es una carne que ustedes cortan bien finita En este caso porque se va a hacer al plato Rinde también mucho, mucho Muy bien Vamos a colocarlo aquí Y aquí tengo piña Puede ser piña en lata Puede ser piña natural Ahora es la época de las piñas Siempre me acuerdo de tu papá Sí, mi papá es Era Que plantaba hectáreas y hectáreas de piña Y nosotros veíamos como si fuera el cielo Celeste Todas las hectáreas de piña ¿Por qué celeste? Y por el color de De la hoja De la hoja Debe ser una cosa fabulosa Bueno, vamos a ir poniendo Ya dos Así Nuestras piñitas ¿Esto saco? Sí, ahí ya está Miriam ¿Ya está? Ahí ya está Y con esto vamos a glasear Nuestro Carré Ahí está Colocando nuestras piñitas Ahí está Algo delicioso 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 De verdad Ahí vamos Y acá Último Vamos a poner algo más finito Ahí está Y ahora sí Esto se va a glasear Vamos a poner ¿Tenés la cuchara? Una cuchara Hay Una cuchara Y esto como les digo Pueden esperar a que Espese un poquito más O enfríe Mejor dicho Y vamos glaseando También pueden ofrecerla Con una salsera Para que Puedan agregar Cada uno En una rodaja Tenemos que ir A un corte Dice Sí Tenemos que ir al corte Ya me daba cuenta Ahora es hora Así que bueno A la vuelta de la pausa Se viene un pan multicolor Con muchos vegetales ¿Verdad Miriam? Así mismo Ahí está Vamos a la pausa Vamos a la pausa Volvemos ¡Gracias! 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 Acá estamos de vuelta Se viene este pancito ¡Uy! Eso que nutritivo Miriam Realmente Este es El licuado De una remolacha Nada de colorante Nada de colorante Así que vamos a hacer Pueden hacer de zanahoria Puede ser de espinaca Del color La verdura Que ustedes quieran Que va a ser En vez del puré Puede ser todo El líquido Del licuado Con un poquito De agua De la verdura Que eligen Me encanta Eso voy a hacer Solamente el ejemplo Voy a hacer con remolacha Pero ya tengo algunos Que son de La idea es combinar ¿Verdad? De combinar varios vegetales Tengo sal Y azúcar Sal y azúcar De la viva Sí Ahí mezclamos bien Manteca Manteca Un poquitito ¿Extracto? Malta De malta Siempre De copalsa Sí De copalsa También La levadura De copalsa Sí Que no te falle Ahí está Eso Mezclamos Mezclamos bien Un agradito Como siempre decís Mezclamos Bien 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 Porque acá la verdura Va a ser el líquido El líquido Claro El que le va a dar El color Y ya me ensucié Todo con la harina Pero estamos trabajando Y sabor también Miriam Porque Sabor Sabor y nutrientes Por sobre todas las cosas Bien natural Bien dulce Vamos a hidratar Nuestra Levadura Con el jugo Y la pulpa Que ya viene junto Ah con la pulpa No está colada ¿Verdad? No, no está colada Sí Me encanta No tiene que colarse Y no, claro Porque esa fibra Se aprovecha Nuestra fibra Forma parte De la receta Vamos a ir agregando De a poco Qué hermoso color Y es Hace juego Con tu chaqueta Las veces Las veces Que está fresca La remolacha Es así Exacto A veces conseguimos Medio sequita Entonces ya No tiene el mismo color Vivo Cuando es La pauta Te la da a veces La hojita Cuando está bien Su hojita verde O su tronquito Es que es nueva Hay que consumir Todos los colores Y enseñar A nuestros chicos También a consumir Porque a veces Nos acostumbramos A consumir Siempre lo mismo Compramos Pero bueno Depende de nosotros También proponerles Totalmente de nosotros Porque ellos van Haciendo lo que nosotros Le proponemos Pero ahí De la mano Va todo lo que van Recibiendo de nutrientes Porque Que al final de cuentas A lo largo de la vida Vamos perdiendo La oportunidad de consumirlo Acá tengo todavía Harina Una vez Voy a ir agregando No voy a hacer Terminado total De la mezcla Porque tenemos Poquito tiempo Sí Pero Pero es como siempre Hasta tomar una consistencia Donde podamos amasar Sí Esto tiñe toda la mano Eso sí Tengan Entonces claro Por seguro Que si van a hacer Por ejemplo De zanahoria Hagan primero de zanahoria Si van a hacer De tres colores Último La remolacha Porque te va a teñir Totalmente No sabes que mi mamá Herdía los huevos duros Con la remolacha Sí Para que tome ese color ¿Verdad? Sí Y era Esa semana santa Sí o sí Están nuestros amiguitos De huevitos Había huevos duros Hechos así de colores Sí Eso hace mucho Los orientales también Sí También pero eso es para consumirlo Para consumirlo Sí Pero ese trabajo Mamá se tomaba Para las pascuas Y uno no se olvida de eso Ahí está Esto ya Ya prácticamente Están Ven que ya Se está mezclando Ya está para bajar A la mesada Y amasarlo Sí Yo no lo voy a bajar Porque ya tengo adelantado Porque vamos a ensuciar mucho Muy bien Un poquito de papel Vamos a limpiar Y ahí ya tienes Un terminado ¿Verdad? Tengo Tengo la masa Que ya está fermentada Ya tomó su reposo Esto va a ir Un poquito Hacia un costado Bueno ¡Tarán! Como dice la gente ¡Tarán! Ahí está Remolacha Zanahoria Y espinaca Perfecto No hay colorantes Acá Vamos a No hay colorantes Es A estirar El colorante natural De las verduras Como siempre Puedo hacer De un solo color Entonces Puede ser chiquito Grande Sí Grande Sí Variedad Podemos hacer Los panes de hamburguesa De esto También se usa mucho Sí Podemos hacer Sí Aplastamos un poquito Nos tomamos Un poquito de harina Con las manitas Ya tengo los tres colores Miriam La cantidad que vamos a leer En la receta ¿Da para dividir en tres partes? Da Ok ¿En qué momento Voy a ponerle El color? Entonces hago Si me dice Un kilo De repente Hago De medio kilo Hago un color Otro medio Otro medio Entonces hacemos Divido en tres Porque si hago una masa Sin la base Cuesta que se integre Claro Y aparte que Forma parte del líquido De la masa Entonces Voy a hacer Dos técnicas De cómo Incorporar los tres colores Para un pan Qué divertido Esto Muy divertido Un poco de harina Sí Estiro ya la masa Tengo un molde Tipo De sándwich Sí De boudin Estiro el otro Ahí nomás El siguiente Y ahí No le pongo harina A los otros Para que se pueda pegar ¿Sí? Ahí Ahí nuestro arbolito Va a querer volar Bueno Ya tengo los tres colores Voy a ver Cuál De los colores Me queda bien Bien lisa Y yo creo que el verde Voy a dejar ¿Sí? Entonces Voy Las puntas Haciendo encontrar En el centro Y Enrollo Y ahí va Estiro un poco Voy a Enmantecar O aceitar Si tenemos aceite Ahí Voy a estirar Un poquito más Ahí Ahí está Coloco en el molde Dejamos levar Dejamos levar Un poquito Porque esto Está medio levado Esto Ok Si es que voy a hacer Por ejemplo A mí me gusta Enseñar este Vamos a hacer Un cilindro Siempre le hago Trabajar a ver Así ¿Has un trenzado? Sí Ah Me gusta Me gusta Vamos a hacer trenzado Es el que hice más largo No importa Mejor distante Y quedó Y quedó medio Flaquito Este Pero vamos El mismo Largo No se dice Largo El mismo largo Yo nomás Yo me corrijo Las costumbres ¿Verdad? Escucha Ahí Ay Qué hermoso Qué lindo va a quedar Mira tu mesa Presentando estos panes Tan ricos Tan vistosos Te van a preguntar todos ¿Cómo hiciste? Bueno En Cocina Rica Vas a encontrar La receta La revista Que ahora la podés tener A través de tu mail Gratuitamente Todos los meses Ahí está Suscríbete Tenemos el que es Tipo arco iris Y tenemos acá El tres alito Que después también va a lucir Mucho en la tajada Ahí sí Así que va a quedar Vamos a ver Cómo luce Muy bien Se quedan leudando Nuestro carré Caramel Agri dulce Está a punto Así que la vuelta De la pausa Presentamos los dos platos ¿Les parece? Pausa chiquitita Ya venimos Que se termina el año ¡Suscríbete al canal! Ay, acá estamos festejando No, todavía no tomamos, eh Estamos festejando Porque es el fin de año No, todavía Hoy es fin de año Hay alegría Y por supuesto Estamos felices Felices de haber compartido Todo un año con ustedes Y por supuesto Esperamos repetirlo el próximo Así que bueno Vamos a la receta Miriam ¿Te parece? Ay, sí Vamos a la receta De este carré de cerdo Agri dulce Con piñas Con esta salsita Bien, bien particular Bueno, para este carré de cerdo Agri dulce Vamos a necesitar Un lomo de cerdo Ochi Dos dientes de ajo 50 cc de salsa de soja Dos cucharadas de mostaza Una taza de azúcar morena Media taza de vinagre De manzana Dos cucharadas de mostaza Y dos cucharadas de salsa de soja extra Para la salsa agri dulce Esa tu salsa Sí voy a A probar A probar Claro que sí No, todo La carne Todo va a ser probado Muy bien Y este pan Que miren cómo se van a lucir Con este pan tricolor Pero súper sabroso Y súper nutritivo Para este pan de verduras Necesitamos Un kilo de harina Tres ceros 50 gramos de levadura fresca 50 gramos de manteca Dos tazas de jugo de zanahoria También puede ser de remolacha O espinacas Y si no Esas dos tazas Las dividen en tres ¿Verdad? Sí 50 gramos de azúcar 10 gramos de sal Una cucharadita de extracto De malta copalsa 300 gramos de pasta De zanahoria Remolacha o espinaca En total Muy bien Si es que van a colar Si no cuelan Entonces vaya ahí La fruta con todo Me parece que es oportuno Porque así lo podemos Aprovechar todo Y miren qué bonito Que queda Con la forma que tuvo Miriam Es especial para comer Con este ¿Verdad? Claro que sí Bueno yo sé que estarán cocinando Ojalá les hicimos compañía Esta tarde Y mientras cocina Mientras se arreglan Las últimas cosas Para terminar este año Y bueno Deseamos que lo hagan Con mucha paz Con amor Y en familia Feliz Feliz año nuevo Feliz año viejo Que nos espere Que nos espere Algo mejor Todo lo mejor De la vida A vos te deseo Para tu familia Para tu nieto Para todos ¿Verdad? Y al plantel acá Que conformamos Cocina Rica Pasemos bien Que no haya acceso Y disfrutemos mañana Que va a ser un nuevo año Ahí está Todo lo mejor Para el 2024 Y ojalá nos veamos Pronto, pronto, pronto Nosotros seguimos acá Seguimos Feliz año nuevo Todo lo mejor Gracias Miriam Gracias a vos Gracias por este año Gracias La revista Cocina Rica Presentó a Verónica Bombey Y Miriam Vera En Cocina Rica TV Fue una realización De Alicante La revista Cocina